Aquí comienza El Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina Microsonoro Informativo de Contra Radial Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana El Movimiento Cooperativo tiene su candidato a la Defensoría del Pueblo El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados FACTA, Federico Tonarelli Presentó su candidatura ante la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control De la Ciudad de Buenos Aires La cual le posibilitará ser elegido como Defensor del Pueblo Esta decisión surgió luego de una propuesta Formulada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Y consensuada con el resto de las organizaciones más importantes del movimiento cooperativo La Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, CNST, FACTA y FECOTRA Quienes decidieron apoyar la candidatura de Tonarelli avalando su trayectoria dentro de la economía social Culmina el ciclo de capacitaciones en la seccional Neuquén-Río Negro El sábado 2 de noviembre se realizará el último encuentro del ciclo de capacitaciones Iniciado en la seccional de FECOTRA, Neuquén-Río Negro en el mes de marzo de 2013 En esta oportunidad la jornada estará a cargo del licenciado Leandro Miret Quien desarrollará el modelo de gestión cooperativa La misma se llevará a cabo a las 10 horas en Diagonal España número 169 De forma libre y gratuita Noticias Cooperativas Radiofónicas La Corte declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual El fallo contó con 4 votos a favor, 2 votos en disidencia y 1 voto en contra Desde FECOTRA celebramos esta decisión que permitirá aplicar en su totalidad la ley Abriendo grandes oportunidades para las empresas del sector cooperativo y mutual Esta es una entrevista que se realizó al responsable del programa Usina de Medios, Nahum Mirad La importancia que tiene el fallo este de la Corte Suprema de Justicia Con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Es precisamente que la pone en plena vigencia La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene dos o tres aspectos fundamentales En primer lugar es que la comunicación audiovisual se declara o aparece manifestamente como un servicio público Producto de entender la comunicación como un derecho humano El segundo aspecto es que incorpora sectores sin fines comerciales como actores de la comunicación Y en tercer lugar tiene un esquema de desconcentración Proponiendo, no imponiendo mejor dicho por el imperio de la ley Topes a la cantidad máxima de licencias que pueden tener los licenciatarios Tanto privados, estatales, cualquiera de los actores Estatarios o el sector sin fines comerciales Este tercer aspecto era el que estaba parado por las chicanas judiciales Y por un fallo de casa en favor del Grupo Clarín Cuando estaba la ley de redistribución vigente Todas las modificatorias que se hicieron fundamentalmente en los 90 Que tendieron a entrar en el mercado Estábamos en una situación de poquitas pantallas Con muchos espectadores o con mucha audiencia Y además que canalizaban una buena porción de la pauta publicitaria Gracias a los productos que hacían Ahora vamos hacia un esquema que es absolutamente distinto Diametralmente distinto Va a haber muchas pantallas Esas pantallas van a tener escala regional La ley lo que dice es que no existen más canales nacionales Son pantallas, son señales con un área de cobertura Ya sea por las de vínculo físico o por las de vínculo aéreo Estamos hablando de aire o de cable Y que tienen que incorporar necesariamente Una cuota bastante alta de producción local Cuando uno dice nuevas voces En realidad son nuevas voces, son nuevas miradas también Que es lo fundamental Estábamos acostumbrados a pensar en la televisión federal Como un canal de Buenos Aires Que hablaba de los jujeños Que hablaba de los cordobeses Que hablaba de los pampeanos En realidad ahora el modelo es Canales en la pampa, señales en la pampa Que hablen sobre lo que se les ocurra Pero con la idiosincrasia y con la lógica Y con la matriz de entender el mundo de los pampeanos Se multiplica entonces la cantidad de contenidos Si se abren nuevas pantallas Se multiplica la cantidad de contenidos necesarios Bueno, ese es uno de los desafíos del cooperativismo FECOTRA Radial Es una producción del área de comunicación De la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA Y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada Para consultas y contactos Envía un correo a Info arrobaficotra.org Envía un blog